Decenas de balsas en los callos de Florida evidencian la llegada a Estados Unidos de cientos de inmigrantes en embarcaciones precarias, principalmente procedentes de Cuba. Los sobrevivientes al pisar el suelo estadounidense suelen celebrar. En ese momento me crecí, eché para adelante, pero hubo momentos que tuve mucho miedo y que lloré, porque nos vimos perdidos. Me vi muerta, ahogada, comida por tiburones, nos perdimos, no teníamos brújula, los GPS se nos quedaron sin carga. Más de 700 migrantes cubanos y haitianos han llegado a través del Golfo hasta Florida en las últimas dos semanas, de acuerdo con las autoridades de protección de frontera. Los residentes en estas localidades costeras expresan asombro. Me rompe el corazón. Solo sé que cuando veo estos barcos que se acercan, pienso en las luchas de estas personas y solo espero que todos estén a salvo y que estemos haciendo lo mejor por estas personas. Una vez en suelo estadounidense, los inmigrantes que llegan a estas costas son puestos en custodia federal. Los retenidos deben cumplir los requisitos legales antes de presentar una solicitud de asilo. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo a la Voz de América que se mantendrá el despliegue de la Guardia Costera para interceptar estas embarcaciones. Lo estamos observando muy de cerca. Sería un grave error que la gente lo hiciera. No tendrán éxito. Ejerceremos nuestras autoridades legales. Las personas que toman estos caminos irregulares, estos caminos peligrosos, no solo arriesgaron su vida, sino que arriesgaron su vida solo para fracasar en su misión. Desde el primero de octubre de 2022 hasta la fecha, 4200 inmigrantes han sido detenidos en las costas de Florida, es decir, 43 por día. En todo el año fiscal anterior, se registraron 17 retenciones a diario en las mismas condiciones, según la Guardia Costera. José Pernalete, Voz de América, Los Cayos, de Florida.